Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mis. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue este fin de semana? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno, me alegra que estén bien. Está lloviendo por sus lados. Está tronando bastante. Está tronando. Aquí quisiera que esta computadora tuviera la... The way to do the camera like this, right? To turn the camera. Puedes poner la cámara de... Le llaman la frontal y la trasera, ¿verdad? Los teléfonos para que ustedes pudieran ver que aquí está haciendo mucho viento, right? Aquí tengo viento y... Y truenos, ¿verdad? Y lightnings, too. Y también relámpagos. So, let's see. Okay. I hope that we don't have any problem with the connection in the hour that we are going to be together. Espero que no tengamos ningún problema con la conexión en lo que es el... En el mid-time, ¿verdad? Que vamos a estar acá. Cosas importantes, ¿verdad? Vamos a ver. Felicidades a los que han avanzado. Por favor, los que solo llevan una sola sesión, porque hay algunos que solo llevan una sola sesión, avancen lo más que puedan. Avancen, 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 ¿verdad? Hay que avanzar lo más que se puede. Otra cosita más. Les van a empezar a mandar los formularios, ¿verdad? Para inscribirse al módulo número 3. Envíe su formulario a la mayor brevedad posible, si es posible, ¿verdad? El mismo día, en las horas, o si es posible el siguiente día, etc. De esa manera usted asegura su cupo y si hay algún error en lo que es su documentación, ellos tienen la oportunidad de podérselo, pues, cambiar, ¿verdad? Poderle avisar qué es lo que tiene que cambiar de manera oportuna. Entonces, si pueden hacerlo a la mayor brevedad posible, háganlo. Es necesario. Sobre todo, no se den por vencidos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil estar aquí sentaditos. Es difícil para mí también, ¿verdad? Para todos. El camino que han escogido no es fácil. El idioma que ustedes quieren aprender no es fácil. Pero sí, como nada en este mundo es fácil, ¿verdad? Podemos sobrellevarlo. Así que no se den por vencidos. Tienen una meta, fíjensela. Y, pues, cuando ya terminen, van a ver que el final de todo esto, el camino puede ser difícil, empedrado, ¿verdad? Pero al llegar, se van a dar cuenta que eso les va a traer una recompensa más grande. Así que no dejen de mandar sus documentos. Sigan adelante, ¿verdad? No se den por vencidos. Sigan adelante. ¿Qué más? Adicional a eso, les va a llegar una encuesta. Apreciamos su feedback, ¿verdad? Siempre. Así es mi persona. Todo es necesario para crecer y es bienvenido. Mi nombre completo es Marta Eugenia Campo Guevara, ¿verdad? Yo se lo voy a poner en la slide para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Para que ustedes puedan escoger. Porque no sé si hay otra compañera, ¿verdad? O que se llame Marta o que tenga mi mismo segundo nombre. Eugenia también, ¿verdad? Está bien, José. Yo soy la única, ¿verdad? Sí, yo ya la llené hoy en la... Ay, gracias. Muy amable. Sí, pues sí soy la única, ¿verdad? Me siento feliz porque soy bien exclusiva. Así que ahí... Ah, pues sí soy la única, no hay donde perderse, ¿verdad? Sí soy la única. Yo pensaba que no sé si había otra compañera o si en otro módulo o en otros módulos ha habido otra compañera con mi mismo nombre. Pero sí soy la única, eso es bueno. Eso era lo que les quería comentar, ¿verdad? Ese sí, por favor, los que no han avanzado, avancen. Se los suplico, se los ruego que avancen, ¿verdad? Es necesario hacerlo. Es muy importante para que les puedan dar su diploma. Que al final el diploma es importante, ¿verdad? Toda cosa que usted pueda aprender, señorita, caballero, ¿verdad? Es importante hasta pegar un botón, ¿verdad? Me decía mi mamá, es importante aprender hasta pegar un botón. Entonces, háganlo por ustedes, por su familia o por la meta que usted tenga, ¿verdad? Tómela, pues, es importante. Así que sigamos adelante. Y felicidades porque ya estamos en la tercera semana. No sé si hay alguna duda, pregunta, antes de comenzar, comentario. Antes de que comencemos. Tichery, ¿cuántos módulos son? Ay, 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 mire, ahí sí que yo me he agarrado en curva, permítame. Porque son 15. Son 15, si no me equivoco. 15 y 3 para la preparación del TOEFL. Ah, sí, aquí está, mire. Tengo que, pues, son, en este caso, 15 módulos, ¿verdad? Son 600 horas clase. Eso es lo que yo tengo acá. Entonces, sí, son 15 módulos. La preparación TOEFL, no, de eso no, ahí sí les debo la información, pero alguien nos comentaba por ahí en el audio que son tres módulos, ¿verdad? Si usted puede, si usted puede tomar la preparación, hágalo y después certifíquese, ¿verdad? Porque al final es muy importante la certificación. Entonces, la certificación no es fácil porque es un examen, bueno, no sé cuál es el que irán a tomar. Pero es un examen bastante riguroso, ¿verdad? Es un examen muy riguroso. Independientemente de que usted haga, sea CETOFO, sea CETOIC, los dos exámenes son rigurosos. Así que es importante, ¿verdad? Tomarlo, agarrar un buen puntaje. Eso es lo interesante de esos dos exámenes, agarrar un buen puntaje. Y, pues, siempre con ese cartoncito, ¿verdad? Porque es un cartoncito, algo así, algo así. Es el TOEFL y algo así como una paginita de papel bond de tamaño es el TOEFL. Entonces, eso, cuando usted lo tenga en sus manos, créame que se siente una gran satisfacción tenerlo porque ya le dice, esta persona habla, ¿verdad? Esta persona hace eso. Entonces, esa debe de ser su meta al final, certificarse y también, ¿verdad? Pues, agarrar unas moneditas extra, ¿verdad? Al final, siempre. Se busca un ingreso extra con algo que se conoce. Así que sí, son 15 módulos y el camino es largo, largo, pero satisfactorio al final. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Gracias. Bueno, Ruggia. ¿Alguien más pregunta, duda, comentario? Bueno, vamos a comenzar, entonces. Por acá, ¿verdad? Aunque soy exclusiva, me comentaban algunos. Ahí está mi nombre, ahí está en la presentación, ¿verdad? Ese es mi nombre. Ok. Alguien me pregunta en qué momento se utiliza el TOEFL. Ya le voy a explicar en qué momento utilizamos el TOEFL. Muy bien. Este es mi nombre, ¿verdad? Lo que es, para que usted lo pueda tener ahí o por la encuesta, aunque me dicen que soy única en lo que es la encuesta, eso está muy bien. Acá está. Le voy a mandar la presentación de nueva cuenta a WhatsApp porque le actualicé algunas cosas. ¿Qué le actualicé? Le actualicé Lo que es la pronunciación de el TOEFL, ¿verdad? Esto. Esta tabla. Esta tabla. This table, right? Or this square or image is, let me see. Creo que aquí se ve bien, ¿verdad? ¿Que sí? Are you able to see it well? Yep. All right. So, this table is like a kind of references for you to know which sound you are going to use in which words, right? We were remembering that we are going to use the sound, right? In this case, for the determiners, conjunctions, or pronouns, right? Or as well, in lexical words, like nouns, verb, attributes, and adverbs. That you have this structure, the TH sound, right? That's in the one that you are going to use. At the end of words, like occurs in verbs, and very often are allowed, like the love, breathe, breathe, brave, and so on, right? And as well, the sound is most likely the one that we use for any other word, right? Like mouth, mouth, right? The verb, and so on. So, in this case, in this table, I'm going to give you a kind of reference to what sound you are going to use with what words. For a general, in this case, the words léxical, like the nouns, the verbs, the adjectives, and the adverbials, in this case, they are going to pronounce with the sound, right? Sin embargo, las palabras determinantes, o las conjunciones, o los pronombres, se van con el sonido, ¿verdad? Como en that, that, those, those, them, them, thought, en so on. Algunas otras palabras, ¿verdad? Como ocurre en algunos verbos, como en esos verbos, o como en el verbo bath, que es el verbo bañarse, ¿verdad? Lotho, briefed, rave. En este caso, en estos, usted va a utilizar el sonido del T. Si usted se fija en estos, la TH va al final. Entonces, en aquellos verbos que usted vea, que lleva TH, al final de ellos, usted lo que va a hacer es pronunciarlos con el sound, ¿verdad? Y, pues, al final tenemos, pues, lo que son las palabras, las palabras, las normales con el TH sound. Si en este caso es un noun, por ejemplo, ¿verdad? Si es un noun, en este caso va a ser sound, ¿verdad? Hay palabras, como bien lo dice en mouse, esas palabras pueden ser utilizadas como nombres y como verbos, tienen una ambigüedad, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde vaya colocado. Recordemos que el verbo inmediatamente después del sujeto o después de un auxiliar y por lo general los nouns van después de lo que es el verbo. Se utilizan como complementos. Entonces, acá, ¿verdad? Podemos ver uno y acá, pues, está el otro como verbo, ¿verdad? Entonces, pues, eso era lo que les actualicé, lo que en parte les debía de lo que era la, esta, esta clase para que ustedes lo puedan tener. No es necesario que se lo aprendan, ¿verdad? Esto es una referencia nada más. Entonces, no es nada que usted tenga que aprendérselo imperativamente, ¿verdad? Por lo que es el idioma o algo más. No, no es necesario. Pero usted, en este caso, puede repasarlo y al repasarlo, pues, se lo va a ir aprendiendo poco a poco. ¿Le va a servir? Sí, le va a servir cuando haga su examen, ¿verdad? Me comentaban que la certificación es la certificación TOEFL. Certificación TOEFL, dependiendo del examen que usted tome, le van a evaluar las cuatro competencias. Le evalúan la escritura, la lectura, lectura comprensiva, ¿verdad? En este caso, lectura comprensiva, escritura, gramática. También viene una parte de gramática. También viene lo que es el listening y, por último, hay una entrevista, ¿verdad? Como una persona. Entonces, prácticamente no es una entrevista que le hacen preguntas, sino que es algo de platicar, ¿verdad? Entonces, acá es donde nos sirve esto para recordarnos que si, pues, es un noun o si es un verbo, ¿cuál yo voy a ocupar, verdad? Entonces, es práctica, es que lo recuerde y al final usted lo va a producir por inercia, ¿verdad? Se producen por inercia. No es necesario que se aprenda todo, ¿verdad? Sino que solo recordar que hay un sonido así y hay otro sonido así y, pues, aquí no tengo esto y lo voy a eliminar, ¿verdad? Va a ser así el sonido. Entonces, eso era parte de lo que les actualicé. ¿Qué más les actualicé? Y esto parte de la gramática, así como en español, hay un libro de gramática que yo lo puedo adquirir, porque al final sí, realmente es importante esta pronunciación. Bueno, de hecho, yo estaba revisando el primer módulo y allí inclusive aparece cómo tenemos que pronunciar las preguntas cuando es WH y cuando es con el verbo TO BE, que hay una diferencia de pronunciación y en este caso también hay una diferencia. Entonces, al final sí, de alguna manera es obligatorio que aprendamos a hacer esa diferencia como lo que usted el otro día enseñó, que cuando pronunciamos con un sonido vibra nuestra garganta y en otras ocasiones es como que solo soplemos. Entonces, ¿cómo hacer para tener ese material y poderlo repasar? Bueno, la verdad es que yo les soy honesta, ¿verdad? La verdad es que hay un libro que es directamente para lo que es la pronunciación de pronunciación inglesa. Sin embargo, yo les recomendaría que empezaran, yo no tengo ningún problema en darles el nombre del libro, ¿verdad? Yo se los voy a mandar al chat por algunas cuestiones, no puedo estar mencionando cosas dentro de la... Pero algunas cuestiones de copyright, ¿verdad? No puedo estar mencionando cosas en el video. No tengo ningún inconveniente en mandárselos. Sin embargo, les recomiendo que lo empiecen a estudiar a partir de su módulo intermedio. Después, por lo menos, del intermedio 3. ¿Por qué razón? Porque el libro requiere un conocimiento bastante amplio de más vocabulario. Entonces, yo como les digo, no tengo problema en mandarles el link del libro. De igual manera, es de darles el nombre del libro con el que usted puede aprender un poco más de pronunciación, etc. Pero les recomiendo que lo hagan a partir de su intermedio 3 en adelante, empezar a estudiar pronunciación. ¿Por qué razón? Porque ahorita, pues, no producimos tanto como un estudiante de intermedio, porque estamos ahorita aprendiendo, ¿verdad? Estamos en los primeros módulos. Entonces, también necesitamos producir más en cuestión de escritura y también necesitamos producir más en cuestión de hablar. Acá, prácticamente, yo quisiera que ustedes hablaran más, pero yo también necesito explicarles cosas, pero en mi tiempo bien chiquitito, una hora, para mí es poquito, ¿verdad? Poderles explicar todo. Entonces, se necesita que ustedes en su casa lo hagan familiar. Sabe que si usted involucra a su familia, usted lo va a sentir más fácil. Empiecen a llamar las cosas como usted las conoce en inglés, aunque algunos, ¿verdad? Le dicen a un, a loco, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a aprender los demás, ¿verdad? Lo molestan a uno y le dicen, está loco, ¿verdad? Como quiere que le digamos las cosas. No, empiece a llamarlas y va a ver que su vocabulario, uno va a incrementar, toda su confianza va a ser mejor. Cuando usted esté lavando ropa, y a mí no me lo va a creer, yo estaba aprendiendo, y estaba en el lavadero, yo me hacía las preguntas que a mí me enseñaban en la universidad, y repasaba los diálogos que a mí me enseñaban en la universidad, me hacía la pregunta, yo, yo sola me la contestaba, porque nadie más en mi casa hablaba, etcétera, pero he de tomar acción. Entonces, acá lo que se necesita es que si usted quiere producir, usted necesita practicar. Necesita escuchar. Dejemos de lado la serie en español, pásenla a inglés, ¿verdad? Su oído, su oído, pásenla a inglés. Aunque le ponga el subtítulo en español, pásenla a inglés, pásenla a inglés, y después le pone el subtítulo en inglés, y oye todo en inglés, 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 nada más. Pídale a sus hijos, si tiene hijos en la escuela, pídale a su hijo, este, cuando quiera algo, ¿verdad? O pendedor, mamá, o pendedor, ¿verdad? Abrí la puerta, mamá, ¿verdad? Empiezan, empiezan, ¿verdad? Empieza uno. Entonces, cositas pequeñitas le van a hacer significativos cambios. Ahora, la gramática en un examen TOEFL, en un examen TOEIC, la gramática es de conocer dónde va cada cosa. ¿Por qué le digo cada vez que nosotros hacemos una fórmula? Esa fórmula le ayuda a usted a identificar qué va después de cada qué. Cuando usted tenga a su maestro, pídale a su maestro que le llame la palabra por su nombre, porque en el examen le dice a usted, identifique si el sujeto o el objeto directo de la oración está bien colocado. Y le dice ya sea A, B, o C, o D. Identifique si la conjunción va así, A, B, C, o D. Las conjunciones, por ejemplo, la conjunción en, en este caso, que es la conjunción I, si usted tiene dos oraciones que están por separado y la idea es separada, esta debe venir entre dos comas. Si la idea es la misma, solo lleva una coma. Entonces, son cosas que usted, que el libro, que este libro que ustedes tienen, lo explica, lo dice y es de estudiarlo. Si uno como docente no lo toca, créame, siéntase en la mayor libertad o en mi caso, verdad, si hay algo que yo no toco del libro, que sea gramática, pronunciación, siéntase en la libertad de decirme, teacher, que gesto, dígame. Entonces, usted, siéntase en la libertad de, de mi caso, verdad, de exprimirme como docente, porque uno sabe, los docentes sabemos. Entonces, exprímanos como los limones, sáquenos el jugo, porque de esa manera nosotros también aprendemos. Se los digo yo, porque en ese caso a mí, a mí, me gusta que me pregunten, me gusta, si no sé, pues investigo y ahora ya lo sé, estoy preparada para otra pregunta más. Entonces, hágalo así, pero en la cuestión de gramática, ahorita en los primeros pasos, recordemos eso, las fórmulas, porque esas fórmulas le van a salvar la vida en un examen. Esto le va a salvar la vida en un examen, de tener una nota que pueda pasar a otra que no pueda pasar. Cada uno de los detalles chiquititos que se van viendo en los primeros módulos, es donde nosotros tenemos que tener una buena base. La capacitación que estamos recibiendo ya están mandando la documentación para que la podamos llenar para el próximo módulo. ¿Cuántos módulos son los que vamos a tener la oportunidad de poder estar en ellos? En todos. ¿Todo el año? En todos. Usted tiene que mandar su documentación. Mira, aquí el punto va por cupos, ¿verdad? Ellos llenan cupos. Usted manda su documentación rapidito porque así a usted le asegura un cupo. Esto va por cupos. Si usted quiere estar en el siguiente módulo, usted tiene toda la libertad de meterse en todos los cursos que usted quiera. Sí, con todo respeto, ¿verdad? Usted tiene toda la libertad. Porque incluso yo estoy llevando uno online que es de educación y usted puede tomar tanto como usted quiera. Si ahí no hay una cuestión de números. Si usted quiere estar acá, la cuestión es, a mí me mandan hoy la documentación. Si yo puedo, la mando mañana de vuelta para que la revisen, ¿verdad? Y entre más rápido, mejor. Entonces, usted tiene la oportunidad de tomar todos los módulos, agarrar pues todos los cartoncitos, ¿verdad? En este caso. Y si usted se puede traer a alguien, ¿verdad? Algún amigo, hágalo también. Porque acá es de tomar la oportunidad, la verdad. Es necesario tomar la oportunidad. Así que ustedes pueden estar en todos los módulos, en toditos hasta terminar, ¿verdad? Hasta el avanzado, hasta el que me comentaban que es el TOEFL, ¿verdad? La preparación de su examen. Ok, gracias. Ya saben. Sí, así que cada una de las cositas chiquititas, ¿verdad? Como les digo, les voy a mandar el nombre del libro. Creo que tengo una versión del libro en PDF. No lo sé, no lo recuerdo. Si la tengo, se la voy a enviar para que ustedes la tengan. Si no, le voy a mandar el nombre del libro, lo pueden buscar. Aparece en internet, si no me equivoco. Pirata, ¿verdad? No tal cual. Pirata. Y lo pueden utilizar. Y pues le voy a enviar otros que son netamente de gramática. Que son gramática básica que les va a ayudar para todos sus módulos básicos. Si ustedes lo quieren. Ok, dice que no les han enviado, no le han enviado ningún correo. Ya voy a preguntar por su caso en este caso. José, no se preocupe. Gracias por avisarme. Le voy a enviar esos también porque creo que los tengo, pero no estoy segura. Porque hace muy poco cambié de ordenador. Mi ordenador murió. Entonces, no sé si están acá. Le daba problema. Gracias, Zulma, por avisar. En este caso, sí que todo lo que puedan aprender en los módulos primeros, háganlo porque es necesario. Es necesario. Así que esto fue parte de lo que les modifiqué. Sí, les voy a mandar el nombre del libro. Si usted lo quiere ver, si usted lo quiere estudiar, si usted lo quiere leer, hágalo. Pero le invito a que lo haga más que todo a partir de su módulo intermedio. Puesto que el libro requiere bastante vocabulario, bastante cuestión de ya conocer un poquito más del idioma, ¿verdad? A lo que llevamos hasta ahorita. Así que se lo voy a enviar. ¿Alguna otra duda, pregunta? Vamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, teacher. No, ok. Muy bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, continuamos. ¿Qué más modifiqué? Les debía algo también con respecto a los placement of adjectives. En el caso de los placement of adjectives, para que ustedes lo conozcan, generally, the adjectives are going after the verb be. En general, los adjetivos van después del verbo be. Either simple present or simple past. Que sea presente simple o pasado simple, ¿verdad? Like here, the rock star was wild, ¿verdad? Or the cat's tail is long. Acá, si ustedes se pueden fijar, tenemos una estructura muy parecida a lo que teníamos en la parte de arriba, en los placement of adjectives. So, the cat's tail is too long. I am furious with my business partner, ¿verdad? Entonces, por lo general, verbo be va, inmediatamente, después del verbo be, va un adjetivo, ¿verdad? En el caso de los adjetivos. En el caso, acá, nosotros tenemos verbos de sentido. ¿Cuáles son los verbos de sentido? El verbo mirar, parecer, aparecer, probar, que suena, sentir, oler. En este caso, ¿verdad? Todos los verbos que le activen su sentido, ¿verdad? Cualquier verbo que sea para activar un sentido, este verbo debe de ir seguido de un adjetivo. Si usted tiene una oración así, como por ejemplo, the cookies smell awesome, ¿verdad? Las galletas huelen asombroso, ¿verdad? De manera asombrosa o deliciosa, ¿verdad? Podríamos decir acá. Entonces, si usted tiene uno de estos verbos, verbos de sentidos, ¿verdad? Inmediatamente después de un verbo de sentido, usted debe de llevar lo que es un adjetivo. Entonces, esto sería parte de los placement of adjectives. Entonces, acá, si usted se puede fijar, hay otras maneras de hacerlo por si en algún momento usted se llega a topar con esto, ¿verdad? Esa estructura y va a decir, bueno, ¿y por qué lleva un adjetivo? Si a nosotros nos enseñaron, que era sí, que era esa. No, también después de los verbos de sentido. Más que todo después de estos verbos, ¿verdad? Después de estos verbos debe de ir un adjetivo. Adjetivo. Entonces, acá tenemos esto. Solamente for your information. Questions so far. Preguntas. ¿Preguntas? No. No. No, ¿o qué? Regalemos un segundo. Yo tengo una pregunta, teacher. Dígame, coge. Hágalo. Espero que no lo hayamos visto y la memoria me falle, pero ya vimos sobre cuándo se usa lo de la apóstrofe y la S. Sí, recuerdo que a alguien se lo expliqué. Miren, me disculpan porque a veces mi memoria falla. Antes de ustedes, soy honesta, tengo otro grupo. Básicamente están viendo lo mismo y no sé si acá se los expliqué la apóstrofe y la S. ¿Alguien me lo recuerda? Yo recuerdo que sí, pero no recuerdo si fue acá o fue allá. Entonces, no. Aquí no. Aquí no. Vaya. Entonces, me van a disculpar, lo voy a llevar a otra presentación. Esta presentación es del módulo 1 y por acá creo que tengo la apóstrofe y la S. Sí, también tengo chuchitos por acá. Ay, no, Dios mío. Ok. La apóstrofe y la S, ¿verdad? La apóstrofe y la S es para denotar en este caso el sentido de pertenencia de alguien, ¿verdad? El famoso D. No es el D del OF, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un D o conocemos un D que es el OF. Entonces, veamos acá. Yo puedo decir el carro de Ana. Si usted pone esta oración en el traductor, le va a hacer esto. The car of Ana. Pero esto no está correcto, ¿verdad? Porque esta palabra, ¿verdad? Esta palabra no es el D de pertenencia, de que es de alguien, que le pertenece a alguien, sino que es el D de una preposición, de una preposición de lugar. Entonces, esto no está correcto. Para yo poder determinar que este carro es de Ana, yo voy a hacer lo siguiente. Recuerde, recuerde que en este caso, el apóstrofe es recto, ¿verdad? A mí no me lo saca por alguna razón esta computadora, así que es recto. Esto es un acento. Lo que les acabo de poner es un acento, pero usted recuerde que es recto. Entonces, acá para yo hacer el sentido de pertenencia de alguien, que le pertenece a alguien, sería Ana's car. Ana's car. Acá es donde se utiliza el apóstrofe, y este sí, cumple con esta oración que yo tengo acá, en el carro de Ana, ¿verdad? Esto acá le vamos a poner entre paréntesis, incorrect. 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 Tail, tail es cola, ¿verdad? La tail es cola, cola, ¿verdad? La cola del gatito. Tail es cola, ¿verdad? La tail es cola, ¿verdad? Tail es la cola del gatito. Y cuando nosotros, la chica, ¿verdad? Nos agarramos el cabello como una coleta, ¿verdad? Es una ponytail. Ponytail. Así se llama en el cabello, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos acá el apóstrofe, y eso sí nos cumple, haciéndonos denotar que es el carro de Ana, ¿verdad? El carro de Ana. Ahora bien, acá tenemos un par de reglas. Nos dice que los nombres singulares es lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Agregarle el apóstrofe y la S en los nombres singulares. Sí ven esta imagen en el asiento pequeña. Así está mejor, ¿verdad? Ok. Así está mejor. Sí, sí, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, Miguel, dígame, ¿cuál sería la pregunta con lo de Ana's car? Sí, son varios carros. No. ¿Cómo se le agrega la S? No, porque en este caso, en este caso, si usted solamente tiene el carro de Ana, acá estaríamos hablando de un singular. ¿Usted lo quiere hacer plurales? Sí, los carros de Ana. Los carros de Ana. Ahí tendría que agregarle una S para hacerlo, para hacerlo en este caso plural. Ana's cars. Así como lo escribió en el chat. Sí, así como usted lo escribió en el chat. Ok, gracias. Bueno. Acá, ¿verdad? Con lo que es el apóstrofe y la S, ¿verdad? Si usted tiene un nombre en los singulares, va a ser lo que hicimos como en Ana. Si el nombre es singular, ¿verdad? Como Ange's, Doc's, Friends, ¿verdad? En este caso, si usted tiene lo que es un nombre singular y usted quiere denotar una posesión de alguien o de algo, usted le va a agregar el apóstrofe y la S. Al final, este le va a sonar con una S, ¿verdad? Doc's. Where is the Doc's Bond? Where is the Doc's Bond? Acá lo que nosotros vamos a saber de que estamos hablando de una apóstrofe y una S y no de un plural, es por la estructura. Que si usted se fija, tenemos primero lo que es el nombre con el apóstrofe y la S y luego tenemos el noun, de lo que nosotros estamos diciendo, que a esta persona, animal o cosa, ¿verdad? Le pertenece lo que es este objeto en específico. Entonces, de esa manera sería con los nombres singulares. Tenemos singulares terminados en S. Estos singulares terminados en S, usted también le va a agregar la S y la apóstrofe. Acá no los está pluralizando, solamente está agregando la posesión. The class's teacher is nice. The class's teacher is nice. The class's teacher is nice. The boss's office is big. The princess's dress is pink. Entonces, también se utiliza la S, ¿verdad? Princess. Princess's dress is pink. Acá me va a decir, pero mire, teacher, tanta S y tanta S, ¿cómo la persona va a saber que yo estoy diciendo que es D? Por la estructura. De nueva cuenta. Acá la princesa es, si usted se fija, el sujeto y posteriormente nosotros tenemos un noun. Cuando la persona ya le escucha princess dress is pink, sabemos que estamos diciendo el vestido de la princesa es verde, es rosado, ¿verdad? Es rosado. Entonces, acá, si usted tiene un nombre plural, un nombre singular terminado en S, usted debe de agregar de nueva cuenta apóstrofe y S, apóstrofe y S. Si tenemos un nombre que termina en S, un nombre propio, ¿verdad? En este caso, si es un nombre propio, usted puede, en este caso, agregar o no agregar la S. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el nombre de Jaime, ¿verdad? James. James termina en una S. Entonces, si usted decide, usted puede agregarle apóstrofe y S o solamente le pone la apóstrofe. Pero esto es un nombre propio, ¿verdad? Un nombre de persona y ambos están correctos. Ambos serían totalmente correctos, ¿verdad? Sin ningún inconveniente diga. En ese ejemplo que está diciendo, podría pronunciar el nombre con la apóstrofe y la S y sin la apóstrofe y la S para tratar de identificar el. Para escuchar cómo se pronuncia en plural y en singular. Perdón, perdón, me estoy haciendo bola. Yo quiero escuchar cómo se pronuncia James, pero resaltar el apóstrofe y la S y también cómo se escucha sin resaltar el apóstrofe y la S. No hay diferencia en este caso. Yo soy honesta porque solo sería James Duck is hungry. James Duck is hungry. Porque ya termina en la S. No puedo exagerarlo más. James Duck is hungry. Entonces, ahí sí, como el que yo le diga, Carlos, cart is black. Carlos, cart is black. Entonces, ahí, por la estructura, yo ya sé que ella lleva una apóstrofe y una S en la escritura. Pero en pronunciación, usted no va a escuchar mucho la diferencia. Lo va a escuchar más que todo en los singulares que usted le tiene que agregar la S. Ok, cuando padezca una doble S, simplemente se entiende a la hora de escucharlo. A la hora de escucharlo. Porque en este caso, si fuera otra cuestión, ¿verdad? De pluralización, nosotros deberíamos de tener otra estructura, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso, porque si yo digo, de clases, start at five o club, digamos. De clases, start at five o club. Entonces, allí, ¿qué es lo que yo tengo después de las clases? Que le empieza. Empieza, ¿verdad? Yo tengo un verbo. Veámoslo acá. Porque yo puedo decir... Acá, en este caso, de clases, start at five o club. Acá, yo ya tengo un nombre pluralizado, que son las clases, ¿verdad? Entonces, ya está pluralizado. Acá no tengo yo ninguna posesión. Pero, si ustedes se fijan, después de las clases, que es el sujeto de mi oración, yo tengo el verbo comenzar con la S. Entonces, acá, la diferencia es de que yo acá no tengo un verbo. Yo tengo un noun. Si usted se fija, tengo teacher, tengo office y tengo un vestido, ¿verdad? Que es tres. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la posesión, inmediatamente después del sujeto, que es el que posee esto, en este caso, pues, tenemos un noun, inmediatamente. Y si es una oración pluralizada, tal cual, si yo tengo una oración pluralizada como esta, inmediatamente después del sujeto va un verbo. Eso sería... Bueno, si ustedes quisieran hacer como una diferencia, ¿verdad? Como una diferencia. Si ustedes quisieran hacer como una diferencia. Es de fijarse que tengo yo después de... Si yo tengo un noun, como es teacher, ¿verdad? Office, dress. Acá, sí, yo ya tengo una posesión. Si yo tengo un sujeto, ya es una oración normal, podríamos decirlo así, ¿verdad? Sin tener sentido de posesión. No sé si ahí más o menos va aclarando la duda. Sí, la comprendo. El sustantivo y el verbo, según la estructura, tengo que interpretar la oración. Exactamente. Sí, correcto. Acá, ¿verdad? Nosotros, alguien me preguntaba qué es hungry. Hungry es hambriento, ¿verdad? Está hambriento. Tiene hambre, ¿verdad? Tiene hambre. Entonces, es hambriento, ¿verdad? Acá, en este caso, ¿verdad? Si ustedes se fijan, inmediatamente después de James, lo que nosotros sabemos es que después de un nombre de un sujeto, va un verbo, ¿verdad? Tenemos sujeto predicado, por ahí, ¿verdad? Entonces, en el predicado está el verbo. Entonces, acá, en el predicado de nosotros no tenemos un verbo, sino que inmediatamente después del sujeto, nosotros tenemos otro sujeto, por decirlo así, ¿verdad? Otro nombre, que es, en realidad, el sujeto que este sujeto primario posee, por decirlo así. Podría decir que usted tiene dos sujetos, ¿verdad? Y hay uno primario y uno secundario, y el primario es el que posee al secundario, en este caso, ¿verdad? Por decirlo así. Podrían verlo de esa manera, si ustedes lo quieren ver desde un punto gramatical, podríamos decirlo así. Pero, ¿en esa oración, profe, no es el verbo? No. Ok. Acá no, 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 ese no es su verbo, ese es su noun. Y el verbo es este, sí. Ok, comprendo. El verbo es sí, sí. Ok. Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Alguien más? ¿Duda, pregunta? No. Ok. Si no hay duda, pregunta, pasemos a lo siguiente. Dice dos o más personas. En el caso de dos o más personas, ¿verdad? Ok. Permítame que estoy leyendo un mensajito, algo larguito de su chat. Es relacionado, creo, con lo que yo pregunté. Ahí lo está explicando. Ok. Sí, en este caso, ¿verdad? Si yo digo acá, mi perro, me estoy refiriendo literalmente al mío, ¿verdad? Lo que ella nos menciona acá. Es otra estructura bastante diferente de la que nosotros tenemos, pero sí, no, no está equivocada, ¿verdad? Esto es más que todo posesión, ¿verdad? Poseer algo. Ese de que nosotros llamamos. ¿De quién es el lapicero? Le dice alguien, ¿verdad? Es de Carlos. Es de Juan. Es de Víctor. Entonces, ese de de quién es, ¿verdad? Ese de es el que nosotros vemos con el apóstrofe y la S, ¿verdad? Son también nombres posesivos, como lo es mi perro, ¿verdad? Pero acá, yo literalmente con estos nombres, este pronombre, porque esto no es un nombre. Esto es un pronombre. Si usted dice my, es un pronombre. Tenemos que aprender a identificar qué es qué, ¿verdad? Es importante que ustedes identifiquen cuál es cuál. ¿Cómo lo van a identificar? Aprendiendo cada uno de ellos. En el caso este, en el primer módulo, solamente para hacerles una alusión, hay possessive pronouns y possessive adjectives, que se llaman. Y son dos cuestiones bastante diferentes, porque tenemos my y mine, ¿verdad? Entonces, tenemos el possessive adjective y el possessive pronoun. Y estos son sujetos. Y estos son sujetos, acá. Porque son pronombres. Entonces, este ya no me entra en la clasificación de este amigo, porque este amigo me dice claramente possessive nouns. Entonces, un pronombre, ¿verdad? Un pronombre no puede ser un nombre, ¿verdad? Los pronombres, como su palabra lo dice, son sustituyentes de un nombre. ¿Qué es lo que le ayuda a sustituir al pronombre? El pronombre le ayuda a sustituir el decir el nombre de esta persona, animal o cosa, ¿verdad? Entonces, en el caso de lo que es, yo podría decir, el perro de, no, veamos. Los perros, los perros, los perros del taller están hambrientos, ¿verdad? Los perros del taller están hambrientos. Si yo me sé el nombre del taller, yo lo sustituyo, ¿verdad? Y pongo el taller de Juan, los perritos están hambrientos. Pero si yo no quiero poner Juan, yo pongo he. Entonces, en este caso, lo que hace el pronombre es sustituir un nombre. Igual los possessive adjectives son pronombres, sustituyen otro nombre. Pero los nombres no son pronombres, ¿verdad? Los nombres son estos, todos estos de acá. Un nombre propio, ¿verdad? Un nombre propio. Nombres, nada más son nombres. Y los nombres son los nouns que ustedes ya conocen. Como, por ejemplo, computadora, teléfono, botella, ¿verdad? Página, libro. ¿Verdad? Y todos estos nombres, si yo quiero utilizar un pronombre, ¿cuál ocupo? Es it. ¿Verdad? It. Entonces, acá no sé si habrá una confusión entre qué es un pronombre y qué es un nombre. Porque si existe esa confusión, nos va a costar aprender a identificar cuál es cuál. No sé si existe esa confusión. Si existe esa confusión, tengo que empezar a clarificarles qué es un pronombre y qué es un nombre. No entendí mucho, teacher, del pronoms. ¿Qué es lo que significa? Vaya, los pronombres, un pronombre es el que sustituye al nombre, ¿verdad? Los pronombres que ustedes ya conocen son I, you, we, they, he, she, and it, ¿verdad? Estos son los que ustedes ya conocen. Estos son los nombres que ustedes ya conocen. Entonces, estos son los pronombres que ustedes ya conocen. Este pronombre sustituye a un nombre tal cual. Si yo quiero decir class, ¿verdad? Y tengo una idea que va a repetir la palabra class, 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 class. Para yo no estarla repitiendo tanto, yo me auxilio del pronombre I. Y yo ya tengo esa idea que es class, 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 ¿verdad? La clase comienza a las 4, la clase es interesante, la clase es dinámica, la clase es divertida, etc. Entonces, para yo no estar diciendo class, 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 o clase, 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 yo digo, y mira, ¿ya quieres que comience tu clase? Es a las 4 de la tarde, es divertida, es dinámica, es excelente, no sé qué. Y, pues, yo ya no tengo la necesidad de estar repitiendo class, sino que lo que yo me auxilio es de este pronombre I. Los pronombres sustituyen un nombre, pero un nombre, como lo es classes, él no puede sustituir nada más, porque por sí solo él ya es un nombre, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia. Class es un nombre tal cual, y I es el pronombre con el que yo sustituyo este nombre para no estar repitiendo class, 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 class en cada oración, ¿verdad? Sino que yo me auxilio del I, ya no se repite más lo que es lo mismo. Entonces, para evitar la repetición, para eso nosotros tenemos los pronombres. Entonces, esa sería la función principal de un pronombre, de que son los que ustedes ya conocen. Sustituir un nombre, ya sea un nombre propio, cualquier otra cosa. Dígame. Este, yo creo que están confundidos algunos compañeros entre I, con I, como los dos, los dos llevan I. I para personas y I para animales y cosas. Están confundidos ahí algunos compañeros por el I. Sí, entiendo. Gracias por la clarificación. Ve, miren, el verbo is, en este caso, es el mismo verbo vi. Recuerden que el verbo vi es un verbo de estados. Le dice cómo está alguna cosa, o a quién le pertenece en este caso, ¿verdad? O sea, acá, si usted se fija, nosotros no estamos deformando la oración de ninguna manera. Porque si yo este James no lo tengo, ¿qué diría? El perro está hambriento. El perro está hambriento, ¿verdad? El perro está hambriento, pero ¿de quién es el perro? Yo quiero saber de quién es este perrito. De él. De Jaime, ¿verdad? Entonces, acá lo único que yo estoy diciendo es de quién es el perrito, a quién le pertenece el perrito. Entonces, yo no le estoy quitando nada. Si ustedes se fijan, en este caso, el doc es el sujeto. El verbo vi está aquí, que es que va acompañado porque es el pronombre it. Y luego tengo un adjetivo, que es hungry, que es lo que acabamos de ver en el módulo, en la sesión anterior, que todo verbo is va seguido de un adjetivo. Entonces, los adjetivos van seguidos del verbo vi. Entonces, acá tenemos un adjetivo. Lo único que yo hago con agregar acá es decir el perro de Jaime, ¿verdad? El perro de Jaime. Entonces, es ese de el que le agrega acá. Este de, ¿verdad? Es la posesión, nada más. ¿A quién le pertenece este perrito? Entonces, prácticamente, yo solamente estoy diciendo de quién es, ¿verdad? De quién es. De quién es. ¿Cómo podríamos conjugar esa oración, teacher? Porque ahí estamos entendidos que está. Ah, pero si le damos vuelta al verbo de ser o estar, no se puede. ¿Cómo vuelta? ¿En qué sentido? Que quiere ser la upside down, la oración. Correcto. No se puede. Porque ahí yo le perdo el sentido sintáctico a la oración. No tendría sentido. Sintácticamente, no. En manera sintáctica no tendría oración. Porque si yo digo, Doc is hungry, James. No tiene un sentido. No tiene sentido la oración. No tiene sentido. Yo sé que en el español, en el español perdemos algunas palabras traduciéndola al inglés. Pero en este caso era lo que les comentaba. Es una traducción y otra es una interpretación. Literalmente no podemos traducir todo literal. Es, no es imposible. No se puede. Pero, no, no se puede. Es algo que es bastante difícil traducir algo totalmente literal de las palabras a tal cual. Porque, bueno, en inglés muchas de las palabras latinoamericanas o españoles no están. No están. Sino que son tomadas por otra cuestión o se van a interpretación. Entonces acá si yo digo, the dog is hungry, James. Acá yo no tengo ningún sentido porque ¿qué está haciendo James allí? Aunque tenga una apóstrofe y una S. No se puede. Primero va el que posee la cuestión, ¿verdad? Y posteriormente el poseído, por decirlo así. Y por último, si yo quiero agregar algo al poseído, ¿verdad? Este ya es otra cosa porque es lo que pasa acá. Tengo acá el carro de Ana, que fue el que utilizamos para el ejemplo. Ana's car. Pero si yo quisiera darle un atributo al carro de Ana, yo podría decir, Ana's car is wonderful. Está bonito. Está bonito. Exactamente. Pero este está, solamente le está dando un atributo, no a Ana, sino que a mi carro. Ajá. Al carro, ¿verdad? Le está dando el atributo al carro. Acá solamente yo estoy diciendo que el carro que Ana posee es bonito. Pero el atributo de bonito o maravilloso es del carro, ¿verdad? Entonces, esta estructura solamente es como para decir de, de este fulanito, esto está así, ¿verdad? Si usted le quiere agregar algo más, porque creo que ahí es donde se les ha creado un poco la confusión. Porque el ejemplo que yo le di es este, Ana's car, el carro de Ana. Pero yo no le agregué nada más al carro de Ana. Si yo quiero darle un atributo al carro, ahí es donde tengo el verbo be más el adjetivo. Recuerden que los adjetivos describen, ayudan a darle un atributo a su sujeto o en este caso al noun. Entonces acá Ana literalmente es el sujeto que posee el carro. El carro es el nombre que es el que es el poseído por Ana. Y este is me está diciendo cómo está este carro, que está bonito. Entonces ahí es, diga. Y si le sacamos un atributo, pero a una persona como tal, ¿cómo sería la oración? Porque ahí estamos hablando de un objeto. Hablemos de una persona. El carro es el objeto. Podemos decir, ella es bonita. ¿Cómo sería la? ¿Quieres poner ella es bonita? Sí. Ok. Si sería eso. Ella es bonita. Sería así. Esta sería la traducción. She is beautiful. Miss, y cuando es de dos personas, para agregarle la posesión, ¿cómo es? Ahí depende si, bueno, en este caso, la posesión es en comunidad o es uno por cada uno. Ahí va a depender de quién es. Digamos el carro, el carro de fulano y mengano. Si en este caso fuera el carro de Ana y Carlos, vamos a ponerlo así, tendríamos que poner por separado a Ana y Carlos. Este, con la pregunta esta de ella, ¿está bonita? ¿Cómo estamos? Estoy bien. Me quedó claro. ¿Qué está? Quedó claro. Ok. Aquí está. Que sería el carro de Ana y de Carlos. Están bonitos, maravillosos, interesantes, ¿verdad? Y acá cambia. Porque como es un carro por cada uno de ellos, entonces estamos hablando de un ellos y el nombre que cambia es ser plural. Diga. Are. Sí. Ay, otra vez puse. Acá en este caso, como es un carro, un carro de Ana y un carro de Carlos, son dos. Entonces acá cambia a ser, en este caso, plural. Y si el carro fuera compartido, fueran los dos, el mismo carro, dos dueños. Entonces, en este caso, solo uno va a llevar el apóstrofe y vuelve a cambiar nuevamente así. Me parece haber una regla por ahí. Y creo que la podría poner. Sí. Es este que está acá. Ana, Carlos. Thank you. Es la última, ¿verdad? Oh my gosh. Son las 10 de la noche. No les he pasado listas. Sí, dígame, pregunta. Gracias, teacher. De nada, de nada, de nada. Este, no les he pasado pregunta. Bueno, en alusión, verdad, que ya el tiempo nos ha consumido. Vamos a continuar mañana con esto de los poseses. Este, si no, si ustedes. Quieren verlo, dice. Vamos a encender la cámara. Encienda la cámara. Le doy a stop sharing al momento, verdad. No, no logro ver. Ahí estoy. Ese soy yo. Ahí está Miguel, dice. Hola, nos dice todo Miguel. Hola. Hola a todos. Todos quieren ver a Miguel. Nunca la pongo. It's okay. Este, si, verdad, mañana vamos a continuar con lo, con lo de los posesivos. Si tienen alguna duda, pregunta, no se preocupen. Yo sé que tengo, tengo contenido para avanzar, pero si ustedes tienen algún inconveniente, verdad, con respecto a algo que tal vez en su módulo anterior no ha quedado o no está lo suficientemente claro, siéntase libre de preguntar. No se quede con la duda. Créame que al final estas dudas son una cuestión que puede significar el punto del examen, tenerlo o no tenerlo, verdad, en una certificación. Entonces, este, haga su pregunta. No tenga pena, no tenga pena, verdad, y de igual manera voy a buscar la manera de acomodarlo al tema que tenemos para no perder el contenido. Así que mañana vamos a seguir con lo de los apóstrofes. Se los voy a incluir en la presentación porque esta presentación es de otro módulo y no hay de la de ustedes, así que se las voy a incluir para que ustedes la tengan. Bueno, voy a pasar lista para que nos podamos retirar. Ana y Anet. Present. Gracias. Dagna y Olaví por acá. Edilia y Roxana. Present. Edith. Yanet. Present. Gracias. Estefani y Priscila. Present Miss. Gracias. Lili, hoy no la he visto. Present teacher. Gracias. Carla Alejandrina. Present Miss. Gracias. Catherine y Stephanie. Present Miss. Gracias. Catherine y Tatiana. Present. Gracias. Luis, yo sé que está acá. María Margarita. Present Miss. Gracias, muy amable. María Elena. Present. Gracias. María Verónica, acá la acabo de ver. Miguel Ángel. Present. Gracias. Modesto, por ahí lo vi. Nancy Judith. He visto a Nancy. No. Nancy Milagro. Aquí está. Present Miss. Thank you. Natalie Michelle. Present. Gracias. Alguien. Alguien me puede. Alguien que me haga el favor de leerme lo que dice el chat. Si son tan amables. Rubén de Jesús. Entonces, ¿qué es? Quiero llamar a Sandra, Carla, Norma, Edilia, Rubia, Catherine, Stephanie y Zulma. Ay, señor mío. Y lo puso William. Señor Jesús. Rubén de Jesús, lo tengo por acá. Gracias. Rubia, aquí está. Ruth Elizabeth. Present. Thank you, Ruth, Milagro. Sandra, Patricia. Present Miss. Gracias, Stephanie y Natalie. Zulmita, aquí estaba. Susana, Gabriela. Present. Gracias, William. Aquí está. Nancy Carolina, por aquí vi a Chancey. Gracias. Nancy Astrid. Present teacher. Gracias. Y José, aquí está. Y tengo alguien más que es José Luis. ¿Está por acá? ¿Está por acá? No. Ok. Muy bien. So, ¿me faltó alguien? ¿No, nadie? ¿No? Stephanie y Natalie. No la escuché. Pero acá está. Aquí estoy. Sí, sí. No la había escuchado. Gracias. So, bueno. Estamos hasta acá. No sé si me faltó alguien por mencionar. Yo estoy confirmando. ¿Cómo no? Este aquí lo tengo. José Bismar. Yo, ¿quién me dijo yo? You're welcome. Normita, me dice usted. Ay, Normita, Normita. ¿Vieron cómo no? Por acá la mencioné, Normita. ¿Dónde está Normita, 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 Normita? Es que no es su primer nombre, Normita, ¿verdad? ¿O sí? Sí, no me gusta, no me gusta. ¿No le gusta Normita? Ah, le gusta más Marbelli, entonces. Ah, bueno, entonces Marbelli le voy a decir aquí. Sí, pero aquí la tengo presente. Por aquí la vi. ¿Quién más me habló? Ya saben. Sí, yo quería saber si me mencionó. Es que está lloviendo bien fuerte aquí. No oigo. Sí la mencioné y como la tengo acá que he estado participando, no se preocupe que ya la tengo como presente. Ah, ok. Gracias. Ya sabe, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Todos estamos aquí. Sí, dígame. No sé si me mencionó, pero es que fue el Inter, creo yo, no sé. Permítame. Acá la tengo presente, porque acá estaba en el, en los participantes, ¿verdad? Donde puedo ver yo, donde están todos. Si yo los veo acá, aunque no me contesten, les pongo presente. Gracias, Chichel. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Si estamos bien hasta acá, entonces, pues, como dicen por ahí, nos vamos a mimir, ¿verdad? Vamos a dormir ya. Descansen, pasen buenas noches. Si tienen tiempo mañana, estudien. Buenas noches. Así que fue un gusto tenerlos. Cualquier duda, pregunta, hit me up en el chat, ¿verdad? Pueden escribirme en el chat. Take care. Good night. Bye bye. Good morning. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye.